Hola, nuevamente para contarles un poco lo que nos dejó ese mega evento de dos días donde pudimos realizar el 20 aniversario del Torneo Bonarense en una fiesta muy especial ya que teníamos la visita del mejor competidor de la historia los homenajes a los deportistas más destacados, los grandes maestros y maestros por su entrega, difusión del Taekwondo y TF no solo a nivel nacional sino internacional y el Bonaerense que era el torneo histórico que muchos de los que se iniciaron en la parte deportiva volvían a participar de estos 20 años. La verdad que el marco fue increíble, un estadio colmado de la familia no solo el competidor sino acompañado por sus familiares, podríamos decir como que hasta quedó chico el lugar pero la verdad todos entusiasmados ya que las categorías empiezan desde muy pequeño. se realizaron 158 categorías en total, mil competidores y se realizó en un estadio adjunto una competencia de salto en alto con una máquina exclusiva que desarrollamos este año para que los chicos no solo puedan desarrollar su habilidad de salto en alto sino que tengan también el atractivo al golpear con sensores como iba alcanzando la altura así que estamos muy contentos por todo lo vivido este fin de semana ¡Suscríbete al canal! Loните mucho ¡hasta! Bienvenido ¡Hasta! El día sábado tuvimos a Paul Germain junto con Martín Montes, la verdad para todos los que tuvimos la posibilidad de estar ahí, al taekwondo en general, porque este seminario fue abierto para todo el taekwondo, un poco la idea que tenemos de quien le habla es que el taekwondo es uno solo, tener la posibilidad en estos casos como la visita de Paul Germain nos llevó a que podamos estar juntos, hicimos los homenajes y la posibilidad que Paul Germain no solo pudiera estar en la Argentina una vez más, sino que a sus 55 años poder verlo en acción, para muchos fue una sorpresa verlo moverse como en su retiro en el 1999 que fue la última vez que lo vio en Argentina y la verdad la satisfacción personal de haber podido soñar algo en un momento, un gusto muy personal, que sea una realidad, que él esté en Argentina junto a Martín y nos pueda dar este seminario que realmente nos sorprendió a todos de no solo de sus contenidos, sino de la humildad de un grande que pueda estar ahí mostrándonos todo lo que él desarrolló en su momento y cómo puede hoy en la actualidad seguir vigente. El día domingo para todos los que estaban presentes siguiendo en el marco de los festejos y nosotros tuvimos la palabra del hijo del fundador, de Choi Jun-wa. Fue un momento muy especial, emotivo, ya que nadie sabía que el gran máster Choi Jun-wa iba a estar entre nosotros. Fue muy lindo escuchar al hijo del fundador, para nosotros el legado, que pueda transmitir lo que es el taekwondo, no solo en la faceta deportiva, sino el taekwondo formativo, la reunión de la familia del taekwondo, el desarrollo de los competidores y, bueno, creo que fue una sorpresa grata para esta edición que el gran máster Choi Jun-wa pueda transmitir este mensaje en vivo a todos los que estaban presentes. Personalmente, me holden a Master Peeney en alto este, en que, en su vida privada o en el taekwondo, él es steadfasto, él es un modelo de papel para todos los que emullan, y él es también un buen embajador de taekwondo, él es también un muy valioso para mí y para la Fédération Internacional. Yo he expresado en cada torneo, que la medalla, de hecho, es una cosa maravillosa para obtener en los campeonatos, pero nuestro papel, fuera de la estadía o la doja, es más importante. Tenemos que sentirnos en nuestro comportamiento, como un buen embajador y un buen ciudadano. Una vez más, agradezco a todos y estaré muy contento de estar allí. Gracias, Taekwondo. El mismo día, en este marco deportivo, hace unos años, la Asociación Taekwondo Universal, en el Bonaerense, creó la competencia en equipo mixta. La verdad, año tras año, vamos viendo cómo los equipos se van conformando de esta manera tan especial, con tres competidores masculino y un femenino. Pero siguiendo en estos festejos, esta era diferente. Tener la posibilidad de estar con Paul Germain ahí presente, hicimos la Copa Paul Germain por equipo. Más de diez equipos desarrollando, la verdad, una tarea muy linda, que es esto de la combinación entre masculino y femenino. Pudimos ver cómo se seguía atentamente en el estadio esta competencia, y el mismo Paul Germain siguió todos los detalles. Bueno, finalmente, el equipo que se alzó con el campeonato fue el de la Asociación Taekwondo Universal, conformado por los tres competidores masculinos y femeninos, digamos Facundo Jiménez, Bruno Bianchi, Lucas Pini y Soledad Holguín, quienes ganaron en esta oportunidad la Copa Paul Germain, que fue entregado por el mismo Paul también en un marco espectacular, porque estaba todo el estadio colmado, viendo la competencia en equipo, que fue muy atractiva. Bueno, nuestra organización, Próximo, tiene la competencia que se va a hacer de equipo a nivel nacional y los selectivos para el próximo campeonato mundial, que se va a hacer en la Argentina, en el estadio Tecnópolis, así que estamos muy entusiasmados para poder participar de estos selectivos y con la posibilidad que muchos o algunos de nuestros competidores puedan clasificar para representar en Argentina, ya que se va a hacer en nuestro país. Es muy importante esto. Y lo próximo del circuito deportivo ONTA va a ser en Federación Entre Ríos, donde vamos a celebrar nuevamente el campeonato en dicha ciudad. Estamos preparándonos para eso. Por eso ya, la verdad, el organizador, que es Pablo Martínez, recibió muchos comunicados de organizaciones que están yendo a esta participación. Es un lugar muy lindo, donde el competidor no solamente va en búsqueda de la parte deportiva, sino un lugar donde puede ir a hacer un descanso, teniendo las termas ahí, en ese lugar. Y sobre el fin de año, bueno, tenemos el desarrollo de la escuela a través de las nueve áreas que hemos creado de responsabilidades dentro de la asociación, con una agenda cargada donde seguramente muchas categorías se van a sumar porque van a rendir examen para las nuevas graduaciones. y tenemos abriendo muchas organizaciones de la asociación en distintas provincias nuevos centros de enseñanza. Así que espero, bueno, verlos pronto, poder seguir contándoles un poquito de lo que estamos haciendo y ver a los alumnos que sigan creciendo, no solo en la faceta deportiva, sino en esta actividad formativa que es para nosotros, que es el taekwondo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!